Mi nombre es Andrés Vega y hoy vamos a hacer una cosita criolla fácil, sencilla para que te quedes en casa Primer paso, lavarnos las manos con abundante jabón y agua Y los ingredientes son, aceite de oliva Pollo criollo Salsa de tomate Papas rascuta Cebolla cabezona Y el ingrediente final Vamos a comenzar pelando las papas Ya cuando las tengamos peladas, entonces lo que vamos a hacer es cortarlas en un centímetro Más o menos el corte es así Que sea en medio dedo Quinte paso es cortar una cebolla en tiras finas Más o menos del mismo grueso de la papa Y la papa viene en la reflectaria que principalmente habla del calor Una vez tengamos todo en la reflectaria, entonces vamos a proceder a ponerle sal Pimienta Y un poco de aceite de oliva Nuestro siguiente paso es poner el pollo, el ingrediente principal Lo ubicamos de esta forma para que tenga más espacio de cocina Vamos a utilizar la receta mágica que es salsa de tomate Adicionamos un poco Adicionamos un poco Y cerveza Vamos a mezclarla Y se la vamos a incorporar Lo siguiente que vamos a hacer es incorporar el resto de la cerveza que nos quedó en la mezcla que hicimos Con la cerveza no hay ningún problema porque el alcohol de la cerveza se va a evaporar a la hora de cocinar, de hornear Y es un plato que le podemos dar a los niños sin ningún problema Vamos a poner un poco más de sal Un poco más de pimienta Y aceite de oliva para evitar que el pollo se nos deshidra Previamente vamos a tener el horno precalentado Y vamos a llevar el pollo a una temperatura de 200 grados Con calor arriba y abajo Pasados los 45 minutos Con el horno a 200 grados Ya tenemos nuestro pollo En salsa de cerveza Con guarniciones de papa y cebolla Ustedes recuerden, cuatro ingredientes Es papa, cebolla, pollo y cerveza Una receta muy fácil